hola hola qué tal muy buenas tardes cómo están todos ustedes querido público pues una servidora lupita huerta hoy les tengo otra gran noticia nos encontramos aquí en la inauguración en la apertura de un lugar nuevo en arandas para entretenernos nos encontramos en el kilómetro 2 carretera arandas a tepatitlana aquí casi frente a carnitas jaimes cerca de lo que es la glorieta de francisco medina asensio en cámaras meli salcido me acompañas meli vamos a ingresarnos aquí a la entrada queremos que vean el logotipo los cantaritos de chuya restaurante bar familiar queremos mostrarles una panorámica de aquí de afuera qué bonito se ve sin lugar a dudas y bueno pues nos vamos a acercar aquí con el personal de los cantaritos de chuya hola buenas tardes cuál es tu nombre mi nombre es mariali garcía mariali muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este nuevo negocio los cantaritos de chuya que nos ofrece los cantaritos de chuya bueno pues más que nada como el nombre lo dice pues la bebida principal son los cantaritos en sí tenemos ya sea diferentes tamaños que es individual de un litro de seis litros y doce litros en platillos en nuestras especialidades son los mariscos que nos basamos más que nada en aguachile ceviche ya sea pulpo marlino pescado tenemos también gran variedad de botanas que son alitas barbecue normal o como sea o sea el gusto de cada persona y también 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 contamos con burritos de pescado el guiso que sea de su preferencia también contamos con tequila como buen arandense que somos pues a mí se me hizo agua la boca no sea ustedes eso de los marisquitos y de todo lo que comentaste que bárbaro que rico cuáles son los horarios de los cantaritos de chuya bueno los horarios que estamos manejando por ahora es de jueves a domingo de una de la tarde a doce de la noche excelente un horario oportuno para venir y divertirse a quien va dirigido familiares amigos pues va dirigido se podría decir que todo el público en general pero pues también está hecho como para adolescentes pasar el rato familia nos invitas a pasar claro pasen adelante gracias muy bien mano pues vamos a pasar nos vamos a conocer aquí lo que es la barra ya está el tequila listo están aquí los bartender están los cantaritos hola cómo están bien bien aquí andamos listos para recibir a la gente con gusto que esperamos a todos las bebidas qué tal van a ser deliciosas pruebelas para que vean bueno aquí tenemos los cantaritos esos son los tamaños aquí tienen las bebidas tienes el bartender con toda la actitud yo no claro que sí claro que sí te invita a la gente para que se venga para acá buenas tardes amigos los invitamos aquí a los cántaros de chuya que se vengan a les gustar de unos deliciosos cántaros otra cosa muy importante es el ambiente tienes música en vivo en este momento música en vivo vamos a contar el servicio de sábado y domingo ya sea a la horario de comida o de ocho a diez o once de la noche con música en vivo excelente yo aquí siento muy fresco veo el concepto muy natural campestre yo creo que los cantaritos de chuya va a pegar pero recio no claro que sí eso esperamos que pegue recio ahora el compromiso con la atención de repente nos gusta llegar y que nos atiendan rápido tú que ustedes qué dicen de eso pues más que no estaría perfecto atender a las personas pues con la manera en la que se debe de entender las personas excelente excelente muy bien bueno pues vamos a seguir recorriendo al lugar te parece bueno también contamos con promociones por la inauguración de este lugar que en el cantarito individual tenemos promoción de tres por dos en el de un litro tenemos promoción de tres por dos igualmente y en la cuenta general se les hará un diez por ciento de descuento excelente que va a dar no pues ya nos animas el ratito nos vemos aquí excelente los espero aquí las promociones vamos a conocer el lugar oye las meseras que bárbaro muy buena presentación claro muy más presentación pues esperemos atraer a las personas y que vean que aquí es un lugar confiable para los muy amables bien vamos a seguir caminando ellos son restaurante cantaritos y luego está el lobito en vivo vamos a platicar de este lado primero a la otra barra esta es otra barra donde está la botanita el cacahuatito hola cómo está bien ustedes cómo han estado bien bien cómo se llama pablo pablo qué nos puede contar del cantarito de chuya mira el cantarito de chuya es algo especial aquí para esta área además a esta parte de aquí en la barra del bar y aquí en el otro lado para todos los cantaritos pero aquí estamos a sus órdenes con buenos precios y buen servicio la botanita tienes de todos los tequilas de todos los tequilas tenemos absolutamente bebidas preparadas a puro tequilita claro bebidas preparadas para ustedes invita a la gente dígale vengase para acá invitamos a todas las personas para que se arruinen aquí a los cantaritos chuya pues ahí está se ve toda la actitud a la botanita la bebida de aquel lado los cantaritos de este lado la barra para los tequilas para las bebidas excelente meli y bueno hay que presentarle a la gente hay que presentarle a la gente lo que es el área de esparcimiento donde ellos van a estar donde ellos se van a divertir y bueno vamos a leer los comentarios maría de la luz hola gore hola saludos al dueño ándele a los saludos mariela gore dice que es el mejor lugar para la diversión saludos a todos alfredo hernández gustavo hernández vámonos eso jai lópez pato bueno ya se están armando las invitaciones aquí en los mensajes de la gente ya les manda saludos a los dueños y aquí ya se están organizando para venirse como es me parece perfecto que vengan aquí los esperamos con todo el gusto del mundo excelente hoy va a ver música en vivo a qué hora y a qué hora pues hoy habrá música en vivo en horario de comida que es de tres a cinco y creo que bueno probablemente esperemos que también en la noche hay un conjunto bueno pues aquí ya mira otro acaba de llegar ahí nos veremos cuando vaya a mi arandas ok me parece perfecto aquí lo esperamos excelente ahí está la invitación y ahora sí meli vamos a escuchar un ratito al lobito ya conocimos el lugar ya vimos el restaurante tiene marisquitos tiene marisquitos y luego vemos toda la zona de esparcimiento de nada más aquí vamos a revisar esta zona vea usted qué bárbaro el que se va a comer toda esta botanita y vea ese cantarito nombre que bárbaro no vamos a decir de quién es pero se ve delicioso dice pepe hernández dónde es lupita saludos estamos casi frente a carnitas jaime justamente frente a lácteos arandas aquí a media cuadra de lo que es la glorieta medina esencio ya vemos a los comensales y a los clientes que van a llegar y que se van a animar dice maría de la luz parece estar muy bien cristian arre carlos romo es igual que el restaurante no no sabemos marisol salazar manda saludos a londra salazar carlos romo en que se diferencia en donde es de mis arrebamos donde están ubicados bueno ahorita les vamos a pasar más información pero así vamos a escuchar aquí al lobito de arandas toda la atención en esta ocasión para nuestro buen amigo el lobito esta noche ameniza ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!